Por el fuego que me tiré junto a ti Por el corazón, por el corazón, por el corazón Porque quiero amar, porque quiero sentir Y por el fuego Por el corazón, por el corazón, canso otra vez En tus brazos de vuelta, creo que Aseguir, vamos a acercarte por mis reformas Llámame a la ventana, llámame Yo no entiendo tanto sueño, solo tuve cinco años Y así, costando un segundo 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 Porque loco, cada nadie que me ha hecho Para que tú no te va, te va, te va Te va, te va, te va ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!